La pareja Kovalov y sus dos hijos viajaron a Magadán acompañados por la hermana de Vladislav Violeta. La mujer se mudó a Magadán desde Ucrania hace muchos años y ahora saqué un préstamo para boletos para la familia de su hermano. Era imposible esperar más, dicen los ahora antiguos residentes de Herzog. Por lo tanto, se reunieron rápidamente y se fueron inmediatamente después de la llamada del pariente de Magadán. Tenemos pequeños hijos, ellos también necesitan desesperarse, ahora no es tranquilo, entonces decidieron de ir así, de pronto. Se связaron con mi hermana y con los hijos de los Kovalov, Daniel, de dos años, dejó de hablar. Después de que un proyectil impactara contra la pared de su casa. Esto, dice la pareja, fue la razón principal de la mudanza urgente. En Magadán, su madre ahora vive en el apartamento de la hermana de Vladislav Violeta. Liliana Kovalova llegó de Herzog hace tres meses. También fue secuestrada por su hija. La mujer necesitaba examen y tratamiento después de la cirugía oncológica. Ahora, dice, todo está bien. Solo queda esperar la llegada de los familiares. Mieces назад yo получила pasaport, получила gránsito, porque para mí era tan truco. Aquí miré a la gente, ellos como si estuvieran. A mí me quedaron conmigo, se quedaron conmigo, se quedaron conmigo, se quedaron conmigo, se quedaron conmigo. Se quedaron conmigo, se quedaron conmigo. La mujer está preocupada, casi no durmió la noche siguiente, admite la mujer, estaba preocupada por la familia de su hijo. Ahora la familia se reunirá en la misma mesa y luego Ekaterina y Vladislav con sus hijos se mudarán a una vivienda alquilada. Violeta encontró un apartamento para sus familiares, en el que sin embargo no hay ropa ni muebles. Yo no quería dormir en la noche, así que decidimos ir allí, allí, donde podemos darles un futuro, allí, donde podemos darles un futuro, no así, como era antes de eso. Gracias, por que aquí hay Violeta. La ciudad de Gerson, de donde partió la familia, fue bombardeada por tropas ucranianas durante mucho tiempo. Las autoridades rusas celebraron un referéndum allí y anexaron oficialmente la región de Gerson a Rusia. Pero ahora las tropas ucranianas han ocupado la ciudad y todos los que apoyaron a Rusia lo están pasando mal ahora. El padre de la familia Kovalov todavía está en Gerson y sus vecinos prendieron fuego a la casa del hombre y él mismo está en el hospital. Esta guerra ha peleado a las personas entre sí, incluso los familiares dejan de comunicarse. La familia Kovalov ahora construirá una nueva vida en Magadán, lejos de las hostilidades. Ahora realmente esperan que su padre, un anciano que tiene una gran necesidad de ayuda médica, también llegue al norte de Rusia. La familia Kovalov.